Real Montejo te espera. Lotes de 10 metros de frente por 50 metros de fondo, ideales para tu hogar o inversión segura. Desde 1.492.350 pesos, con enganche del 30% y financiamiento hasta 18 meses. Entrega inmediata. ¿Qué puedes hacer con tu lote? Construir la casa de tus sueños en un entorno tranquilo. Desarrollar un proyecto de inversión rentable. Con opciones de financiamiento flexibles y posibilidad de crédito bancario, Real Montejo es la elección ideal. No pierdas esta oportunidad y asegura tu lote hoy. Visítanos en ristoinmobiliaria.com para más información. Dale like a nuestro video y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras ofertas y novedades. No dejes pasar esta oportunidad única. Consigue tu lote en Real Montejo ahora. Vive, vive en Mérida, Yucatán. Hermosas casas y los mejores de platamercos. Oh yeah. Encantado en este reino para disfrutar. Vive, Yucatán. Vive con tu familia. Vive, Mérida. Vive, vive en Yucatán. Ruta de hermosas tiendas. El ruido inmobiliaria. Vive, Mérida. Vive, vive en Yucatán. Vive, vive en Yucatán. Vive, Mérida, 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 Yucatán.